buenas tardes vamos a rezar el santo rosario este domingo que es domingo día del señor vamos a rezar este santo rosario como siempre vamos a pedir por las intenciones generales y vamos a ponernos en disposición mientras se van agregando algunos hermanos vamos a ponernos en disposición para rezar este santo rosario bueno vamos a compartir el santo rosario con otros hermanos en la fe para que así lo podamos precisamente compartir y además podamos ser más los que estemos propiamente rezando el santo rosario vamos a disponer nuestro corazón para el rezo del santo rosario pidiéndole al señor que nos ayude en este día como en los días anteriores para poder buscar precisamente su ayuda el consuelo del señor en los diferentes problemas que nosotros tenemos no olvidemos que el santo rosario es algo que ha pedido maría santísima precisamente para poder este pues buscar la paz del mundo para hacer la voluntad de dios siempre que nosotros pues nos dediquemos a rezar el santo rosario bueno gracias muy amable por los hermanos que se empiezan a que empiezan a compartir este vamos a pedir de manera muy especial por las necesidades personales de cada uno de ustedes para que pues el señor bendiga y ayude a cada situación a cada situación a cada situación personal que ustedes tengan y vamos a compartirlo como dijimos con otros hermanos en la fe bueno vamos a comenzar con el santo rosario y decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén abre señor mis labios para lavar tu nombre y el de tu santa madre señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás las gracias necesarias para no volverte a ofender amén bueno en un momento vamos a comenzar con las peticiones vamos a dejarlo para un momento aquí ya nos están pidiendo muy buenas tardes por la salud de todos los enfermos y aquellos que sufren la pérdida de sus seres queridos por el alma de todos los difuntos te lo pedimos señor bueno vamos a verificar también las demás peticiones que nos han hecho llegar al muro para que podamos compartirla con ustedes bueno vamos a checarlo muy bien ok nos están pidiendo o mejor dicho las intenciones de este santo rosario aparte de las personales son las siguientes nos piden acá que pidamos por a ver por el fin de esta pandemia te lo pedimos señor bendiciones que maría guadalupe los cubra gracias muy amable pido oración por catalina rosario becerra dolores rosa y isabel cortés y esteban becerra te lo pedimos señor por la señora lucía pide por el descanso de su hermano francisco fuentes jaime que hoy sería su cumpleaños te lo pedimos señor por los jóvenes del mundo y sus familias te lo pedimos señor señor tomás pide por las familias de méxico de campeche y por la de él te lo pedimos señor piden por marín maría intercede madre mía intercede delante de tu hijo jesús por la gracia de su salud pide la señora tomasa te lo pedimos señor una hermana pide por su matrimonio te lo pedimos señor piden por la familia parísos servín y las ánimas benditas del purgatorio por la te lo pedimos señor por la salud de santiago y sebastián y las familias de san román te lo pedimos señor por la salud de la familia ronquillo bueno te lo pedimos señor por la salud de guillermo rosado pérez ribera te lo pedimos señor por la salud de los niños arturo naim pedraza com humberto rodríguez pedraza valentín rodríguez pedraza te lo pedimos señor por las almas del purgatorio te lo pedimos señor por las necesidades de la familia rodríguez juárez juárez prado rodríguez orduña padrón solís silvia caballero moreno godínez y por la salud de teresa orduña arellano te lo pedimos señor muy bien pues estas son las peticiones que amablemente nos han hecho llegar el día de hoy le recordamos que pues a partir de este domingo como les comentamos el día de ayer pues nuestro rosario lo rezaremos a las 7 como todos los demás días espero que nos esperamos que nos acompañen pues para rezar el santo rosario y para poner nuestras intenciones de manera común verdad todos nosotros para pedir a dios nos ayude en nuestras necesidades vamos a meditar el día de hoy domingo los misterios gloriosos como primer misterio glorioso la resurrección del hijo de dios el primer día de la semana muy de mañana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron pero no hallaron el cuerpo del señor jesús no sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes ellas despavoridas miraban al suelo y ellos le dijeron porque buscáis entre los muertos al que está vivo no está aquí ha resucitado lucas 24 1 6 vamos a meditar esta palabra y darnos cuenta la importancia de saber que jesús ha resucitado y así como él ha resucitado también resucitaremos nosotros con él padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros pero damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores y bendito es el fruto de tu vientre jesús ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora y en la hora y en la hora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia dulce madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señor por tu limpia concepción o soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón oh jesús pero nada nuestras culpas preservando del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén segundo misterio la ascensión de jesús a los cielos el señor jesús después de hablarles ascendió al cielo y se sentó a la derecha de dios marcos capítulo 16 verso 19 padre nuestro padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros pero damos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús dios te salve maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor, por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, según San Mateo, capítulo 21, 33 a 43. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Un hombre poseyó una tierra y ahí plantó una viña, la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al ver a los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca de las escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esa es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le haga producir frutos. Palabra del Señor. Te lo amamos, Señor. Vamos a pedirle al Señor que meditemos esta palabra. En la Santa Misa, hoy, el sacerdote donde fuimos, nos hacía ver que nosotros somos solamente unas personas que estamos ocupando, en este caso, la viña, nuestra vida. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, no somos dueños de todo lo que tenemos. Todo esto es pasajero. Y el Padre hacía mención que viéramos la importancia de proteger y de cuidar nuestra viña. Es decir, cuidar nuestra familia, cuidar nuestra vida, cuidar a las personas que amamos, cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Porque él decía, no somos nosotros los dueños. Y hacía mención que, si nos damos cuenta que no somos los dueños, deberíamos de cuidarlo más, porque daremos cuenta al verdadero dueño, es decir, a Dios, de todo lo que nos ha dado. Esperemos que nos sirva este mensaje, esta palabra del día de hoy. Seguimos meditando el tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como hará en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a meditar sobre el Santo Evangelio de hoy y pues comentar que a veces pues nos puede faltar un poquito de discernimiento para saber cómo llevar las cosas que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra relación matrimonial o familiar, etcétera. Y la forma adecuada es precisamente que nos demos cuenta que todo esto nos lo ha prestado el Señor. Por lo tanto, lo debemos de cuidar como esos viñadores que nos dice la palabra. Y la forma precisamente para cuidarlo es pedirle al Señor que andemos siempre de su mano, que él sea nuestra guía, que sea quien nos ayude ante nuestros problemas y nuestras situaciones. Junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma, desde que voy. Junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Y la vida no es tan dura, pues todo en realidad me lo das tú. Vamos a pedirle al Señor que seamos unos buenos viñadores, que tratemos de ser en verdad unas personas que desean cuidar la viña, desean cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestros vecinos, son cosas que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos que todos somos hermanos y a veces vemos en el que está cerca de mi casa a un desconocido. Si bien a veces no podemos establecer una fuerte amistad, por lo menos debemos pedir por ellos. Debemos pedir por las personas que viven cerca de nuestra casa, por nuestros familiares. Y claro que sí también, aunque cueste mucho trabajo, debemos pedir por nuestros enemigos, por las personas a las cuales no le agradamos. Porque tal vez alguna vez en nuestra mente alguien no nos agradó y no nos portamos como prójimos, como hermanos, como hijos de Dios. Como comentaba el Padre en la mañana en la Santa Misa y nos hacía ver que es nuestra responsabilidad cuidar esta viña, porque Dios nos los ha encomendado. Y decía, aunque pareciera que no es misericordioso, sí lo es, porque la palabra dice que después, si no aceptamos y desarrollamos bien nuestra viña, no la será quitada y será dada a otras personas que produzcan. Por eso pidámosle al Señor que no nos quite nuestros bienes, pero más que nada, no tanto los bienes económicos. Sino ponerlos a disposición de Él y sobre todo los bienes espirituales, nuestra familia, todas las cosas que recibimos y que valen mucho más que todo el dinero del mundo. Todo eso hay que decirle al Señor que no nos los quite, que nos permita, como en otra parábola, que todavía no puede, que todavía no corte, que todavía no nos quite de aquí. Que nos permita corregir o intentar corregir aquellas cosas que no hemos hecho bien, que ha hecho que no den nuestra viña fruto al ciento por uno. Junto a ti, mis ojos se han abierto por completo, desde que voy. Junto a ti, mi vida nunca ha vuelto a ser igual, tú eres la antorcha que me guía, contigo quiero ir hasta el final. Vamos a cantarlo por última vez. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Seguimos con los misterios y en este cuarto misterio vamos a meditar la presentación de Jesús en el templo. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de Dios, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén. No, 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 no. Ah, estamos leyendo los gozosos. Perdón, no, disculpa. No, no te preocupes, hijo, yo también no, no. Cuarto misterio. Sí, 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 disculpen ustedes, estábamos leyendo los misterios gozosos. Son gloriosos. Y hoy son gloriosos porque es domingo. Discúlpenos ustedes, por favor. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Sí, sí, estamos leyendo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Lucas, capítulo 1, versos del 48 al 49. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero no haces ofensas, como también nosotros proclamamos a los que nos ofenden. No des caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gracias. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, pero no a nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, y va al cielo a todas las almas, especialmente a las maritadas de tu misericordia. Amén. La señora Carla le da gracias a la Virgen María por las familias, por su familia, y te pedimos por los que se encuentran enfermos para que pronto se recuperen, para que pronto recuperen la salud. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina de cielos y tierra. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12, verso 1. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga a tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Venga a tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza, te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitas de tu misericordia. Amén. Vamos a pedir por el Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, hija de Dios, Padre de tus manos, encomendado nuestra fe para que ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, en tu manos, encomendado nuestra esperanza para que ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, en tu manos, encomendado nuestra caridad para que ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo, trono y sagrado, en la santísima trinidad, Virgen, concedida sin la culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros, oh misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, frutuñito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos de alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad de un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Madre de misericordia, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de arabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría. Causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, alivio de los migrantes. Consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloria y su intercesión en la vida aventurada, siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos pedir ahora con nuestras oraciones, como lo hemos hecho anteriormente, por el fin de esta pandemia. Oración durante la pandemia, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad, escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román, y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Vamos a pedir por el fin del aborto. Oración para abolir el aborto. Dios, Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida, por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto. Y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu Hijo. Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para abolir el aborto. Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio, nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en los movimientos pro vida y nunca dejar de luchar por la vida, hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos. Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia, no sólo para algunos, sino para todos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para liberar mi alma del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la plisísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Vamos a pedir la intercesión de Santa Mónica por nuestros hijos, nuestros alejados y las personas, los jóvenes que pensemos que estén alejados de Dios. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica. Maravilloso ejemplo de firme oración por los niños. En tus amorosos brazos, yo deposito mi hijo, mi hija. Para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. A ti también apelo, madre de las madres, para que pidas a nuestro Señor, me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió. Todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor. Amén. A continuación vamos a hacer nuestra oración personal para pedirle a Jesús precisamente que las cosas o las peticiones que tenemos sean escuchadas por él. Vamos a dar unos momentos para que cada uno, pues, le ponga o ponga a disposición del Señor nuestras peticiones. Le pedimos al Señor que todas las peticiones que hemos expuesto ustedes y nosotros, pues, sean escuchadas por él y sean atendidas de acuerdo a su misericordia y también a su disposición, porque él es el que sabe que nos conviene y que conviene a cada uno de nosotros. Amén. Terminado nuestro rosario diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, agradecemos este momento que compartieron con nosotros para el rezo del Santo Rosario. Les recordamos que a partir de ahora, todos los días va a ser a las siete de la noche. Si hay algún aviso, pues, ya les informamos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por todo. Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen y que pasen bonita noche.